¿Cuándo decimos todas las opciones sobre la mesa son todas las opciones? ¿Queremos elecciones libres, democráticas, transparentes? Sí, presidenciales. Agréguenle presidenciales, porque es allí donde está el punto de quiebre. Y eso es lo que está exigiendo la comunidad internacional. ¿Queremos negociación? Sí, para que salgan los delincuentes de la organización criminal, para que salga Maduro. ¿Queremos intervención de los aliados en nuestro territorio? Si es necesario y es inevitable, pues así será y no es una opción que podamos nosotros descartar. ¿Queremos rebelión militar? Si ellos tienen el uso de la fuerza y hay militares, patriotas, constitucionalistas que quieren liberarnos de la tragedia, pues que actúen. Nosotros lo que no podemos permitirnos es la inercia. Gracias. 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 Gracias.